Hoy, quisiera estar a tu lado, cambiar el pasado, haber sido yo La que un día probó de tus besos, tan solo por eso, te daría mi corazón, baby Yo, soñé con quererte mil años, morirme en tus brazos, y que fueras tú Hasta el fin de los días mi dueño, tan solo un recuerdo, es lo que me quedó Amor, 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 la noche es larga, si no es contigo Amor, 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 cuento cada minuto que no podemos vivir los dos Amor, 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 es imposible llegar al sol Amor, 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 y no quiero pasarme la vida extrañándote Amor, 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 amai Gracias por ver el video.